Grupo Super T Vamos a ganando pareja que es algo de lo más nuevo, lo más reciente en la música cumbia Algo del grupo Super T Vamos a bailar, vamos a bailar cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar Se llama cumbia pa' María Y la vida de un cholo es cárcel y pandeón Pero os evitamos porque es lo más chico que es el del bronx Para mi compadre Este sapito chismeco pollo El burro con el scrappy El pananique El bolo clasas Falta chiquito lo que faltaron Solo las 167 Ahí va Oye, saludos machacas No seas malo, no seas agacho Para un saludo para todos los musicados Musicados Para los copis Para el pocollo El maldito chapulí Es el Gilberto famoso Alex 100% machacas Machacas 37 Esa noche Para mi compadre Con profesor de bruja Para el espoquiburro Cumbia Cepillo, zapito, conejo El maquicóndor Solo por siempre Allá en la Nueva Americana En el Bronx Ahí va Ripple, cañón y escopeta Y la raza loca se le respeta Para mi compadre El rat de apache Diego Opectivando Ese peludo Esa noche presente Es Machaca Para mi compadre Sonido Destroyer Allá en la Unión Americana Familia Rosales Dulcingo de Valle Si Zapata viviera Con los cholos Pero como ya no vive Herodo la banderota De los cholos 167 Aquí donde quiera Los jefes de jefes Cholote máquina Es poca y chimé copillo El sapo Condor burro Gasper El pollo El móvil 100% Machaca Impresiona Allá llegue el gol Ya llegamos Dulcingo de Valle Dulcingo de Valle Tomes Carnalitos El burro 500 Tobi Pierno El gabi Y todo lo que mataron 100% 100% Machaca Y para su esposa Mayra Amor Amor Machaca 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 Es el Mendy Es el Checo Es el Coco Titi Es el Joe Y todo lo que faltaron 100% Uniconos 13 100% Machaca Machaca Báilalo Apaguen las luces Y pónganse a bailar Cholote 117 Acabo de llegar Lupe Méndez Se venimos a apoyar Desde el Brom Sancto El 5 De Valle Ya se va el tema Machaca Unico Unico Unico